Como un paso más de uso obligatorio de las mascarillas en cualquier situación de espacio cerrado, pero también de espacio abierto y manteniendo también las excepciones a esta obligatoriedad que también se pusieron en las otras resoluciones. Pero ampliamos esta obligación y la desligamos de la distancia. La norma general es que todo el mundo salga de casa con la mascarilla. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, se vaya a la playa, se vaya a trabajar, se vaya a dar un paseo. Las resoluciones son jurídicas y por lo tanto llevan su parte de sanción, vendrán tipificadas en la ley de salud pública y no tenemos todavía… Sí, la sanción es de 100 euros por el incumplimiento del uso de la mascarilla.